Ay, se me olvido que podía hacer un pedo La puedo hacer de pedo TENIGAMER Y que comience el juego Hello my friends Sean todos bienvenidos al episodio número 2 De Luigi's Mansion 3 Así es chicos, era el episodio pasado Comenzamos con nuestra Viaje Diagonal aventura Eh, no puedo decir que salió nada bien Digo, estamos En un sótano Ay Dios, disculpe por eso Eh, llegamos al hotel Gran Descanso Real, algo así se llamaba El hotel Y vaya sorpresa, la dueña del hotel Era un fantasma Digo fantasma Y vimos que también Quien en realidad Wow, wow, wow Se están moviendo solas What the fuck En este episodio Vamos a continuar Porque si, como digo Eh, el Rey Buu estaba detrás De todo Y ahí hay barras de oro Y acá hay monedas Ok, con este Ok, con el B No cambio de dirección Con el ano Corro Aún no hay botón De correr Ok Por cierto Este Wow Wow, una moneda Wow Por cierto chicos Este episodio No sé si ustedes Habrán compartido El directo Las diez veces Que yo solicité Para poder soltar Este capítulo Si es así Eh, neta Muchísimas gracias Y de ser lo contrario Pues Bueno Pero por lo menos Vamos a seguir con la serie Vamos a seguir con la serie Wow Ok La cara de Luigi Por Dios Lo está sufriendo horrible Wow ¿Qué hay acá? Pobre Luigi En serio Pobre Luigi ¿Cómo saco eso? Es una gema eso Una joya En serio Aún no hay botón Para correr Au Wow Ah, perrito No me asustes Perrito A ver Entramos En serio Atascándose En la basura Dios mío ¡Qué tierno! A ver ¿Qué hay acá? Wow Una moneda Oh wow Oh my Oh my god Oh Por Dios Ok Vamos a ver Si en este episodio Logramos Hacer un avance Un poquito mayor ¿Esto es el estacionamiento? Loco Me gustaría Wow Me gustaría correr Se los digo En serio Me gustaría correr ¿Qué onda? Por cierto Oh Oh Bueno Luego les cuento Luego les cuento No voy a contar nada En medio de una cinemática ¿Quieres que entre? Ah Que revise Vaya casualidad Hay un Capture Espectros Aquí Por Dios ¿Quién lo habrá dejado aquí? Ok Pues Llegó En muy buen momento Ok Bueno Bueno como decía chicos Esta serie Va a tener una diferencia A las otras Y va a tener una simil... ¿Qué pasó? Esto se ve bien En el Luis Mention 2 Vete para acá Vete para acá ZR Que es con... Para aspirar ¿No? ¿En serio voy a aspirar al perro? Ok Ah ZL Ah Para escupir Sí Ok Este es el tutorial Eh ¿Oh? Hola Vete Que orgullo hay ¡Wow! ¿Entrenaste lo suficiente? Pues yo creo que sí ¿Qué? ¡Wow! Pues bueno Ay Yo creo que no comí bien Ok Me gustó Eso me gustó Ok Lo que decía Esta serie tiene Algo distinto A las demás series Aunque una similitud Con Mario Odyssey ¿Y cuál es esa similitud? Ambos juegos Eh Bueno Por lo menos Mario Odyssey Lo empecé Eh A ciegas O sea Eh No sabía absolutamente nada Y lo mismo estoy tratando de hacer Con Luigi's Mansion Y es lo que voy a tratar de hacer Este Por un largo tiempo De que Quisiera acabarme Luigi's Mansion Junto con ustedes No acabármelo Por mi parte Así que Oh ¿Y esto? Ok Ok Una joya Ok Va Ok Los ratones también son fantasmas Me parece perfecto Eh ¿Se puede abrir esto? Me parece que no Adiós al Al ratoncillo El ratoncillo Ahí sí Entonces como les digo Eh Voy a hacer Absolutamente Todo lo posible Este Porque no me coma La tentación De querer seguir jugando Y Hacer esta serie Junto con ustedes De principio a fin Exactamente Pobre Luigi What Oh Espérate ¿Yo puedo correr? No sé qué es lo que suena Luigi por favor Quiero correr Ok Definitivamente No se puede correr En este juego Ok Entonces como decía Eh Sí Quiero acabarme Esta serie Ahora sí que sí que Junto con ustedes Y Esto No funciona así Ok Eh Moneditas Moneditas En serio no alcanza La aspiradora Me voy a regresar Porque hace poquito Ah Ok Si permanece Luigi Este Caminando por un buen rato Se pone a correr A la madre Eso nos va a afectar Eso estuvo un poco mal Nintendo Eh Me hubieras dejado el botón Para correr Me hubieras dejado el botón Para correr Me hubieras dejado el botón Para correr Miyamoto O No sé No sé Sinceramente no sé Quién estuvo involucrado En esto No he visto los créditos Ok A ver Oh Y si esto lo quito Pero Quítalo Luigi No puedo Ok Eh Lo que me acaban de enseñar Vale Papura Kayampa Perfecto A ver Oh Oh Me estoy tragando Hasta los detergentes A ver Voy a agarrarme Los billetes Esto es obvio Que hay algo oculto Ok Vamos a ver Allá hay un cofre Que buen toque Que buen toque Se dio el ratón Ok 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 Parece que esa es una zona Que yo no ¿Por qué? ¿Por qué te mueves así Luigi? Ok No sé ¿Qué pasó ahí? Ve wey Me trago el detergente Y todo A ver A ver A ver Abrete 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 Sésamo Ok Eh No sé por qué se mueve así Luigi Ah Ahí está No sé ¿Qué pasó ahí? Porque Supuestamente Si le dejaba presionado Al botón B No me dejaba cambiar de posición Pero ahora sí Me deja No sé ¿Qué está pasando? Me tragué la plancha Loco Ok Este juego está loco Este juego está loco A ver Ligote de oro Billetitos Toallas Detergente Por supuesto que sí Dámelo todo papi chulo Dámelo todo Ok Ok El detergente también Dámelo Sí 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 Por supuesto El blanqueador también A ver aquí Uy Monedas Perfecto Moneda 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 Una toalla también ¿Qué acá? Wow Wow ¿Eh? ¿Qué? Un pato de hula Ok No sé No sé No sé Wow ¿Qué es esto? Estos no son toallas ¿O sí? Son toallas Loco Ok ¿Qué rara manera? Es que en todos los hoteles Pasa eso Chicos No sé con qué Lavan Ni las toallas Ni los cobertores Pero quedan horribles Quedan horribles Y eso es siempre En todos los hoteles No he encontrado Ni un solo hotel En donde El lavado De Tanto de las toallas Como de la sábana Quede bonito O sea O sea Pongan Pongan Este Que los tendidos Y Y Y las toallas Y al momento El tacto Se siente bien Pero no Se siente como piedra Se siente como plástico Es horrible Ok La cara De la verga El Luigi La está sufriendo La máquina expendedora A ver Claro Aquí no le ha pasado eso O sea Tú le tiras un flashazo A la máquina expendedora Y te da Todo Literalmente todo Me dio hasta las abritas Loco Ok A ver Veamos acá Un cuadro de moneda Mira Hay un tesoro Escondido aquí atrás Ok Aquí había unos billetes Oh Loco 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 Oh Oh Ya Wow Que buen tesoro Que buen tesoro Buenísimo Loco Pero Pues ya no hay nada De hecho Lo Estaba empujando Ah Pero no hay nada atrás Ok 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 En serio Me desespera esto De que Luigi No empiece a correr Con un botón Y que tengo que esperar Hasta que le dé su gana Para empezar a correr Ok Ok Oh Loco Mira Con razón Aquí están las cartas De Smash Bros Oh Loco Con razón Con razón Con razón Luigi Te puedes Puedes mover un bote De basura No es tan pesado Conches U Mira Aquí está Aquí está el último Ya Lo voy a dejar aquí Por si igual Luigi viene Ok Nos fuimos Pero ¿Y cómo Que Ah Loco 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 Que me estoy quedando Con los comandos Si Me estoy quedando Con los comandos Del Del Luigi's Mansion Luigi no es para tanto Luigi no es para tanto Salud Luigi Ok Me quedé con los comandos Del Luigi's Mansion Y se me olvidó Que podía hacer Un pedo La puedo hacer De pedo Ay Dios mío Esto Esto me va a divertir Mucho Oh Señorita Señorita Deme Deme la gema Por favor Dame la gema Ya sé Ya sé Pues no Pues no No funciona así Ok Que buen Aspirador Hola a ver Que buen aspirador Loco Los cojines Ok Que pedo Con mi aspirador Esto es más potente Que en los juegos anteriores Oye Oye Si el desmadre Luego nos los cobran Ay lo siento Lo siento Lo siento A ver Presionamos el elevator Pero es que Quiero agarrar Es que quiero Llevarme esto No lo puedo empujar Y hacer que se caiga Parece que no Bueno Bueno Esa X Es obviamente El elevador Pero Entramos Y A ver Literalmente Me puedo ir A la bestia Esto va a ser Muy confuso Y digo confuso Porque Puta madre El orden Ah Que no puedo ir No tienen botones Ok Ya no es tan confuso Si porque si me dan acceso A todo el elevador Y como que todo se hace En desorden Es como que Va a haber una confusión Tremenda Ok Eh Parece que fuimos a La recepción Si donde estamos Hace rato A ver Voy a irme otra vez Al estacionamiento Porque Esa zona de electricidad Ah Esperate Que no es aquí Esa zona donde estaban Las puertas esas Con electricidad Eh Puede haber algo interesante Eh Puede que haya algo Muy interesante Es que mira Esto yo no lo había visto Loco Esto yo no lo había visto Pensé que era una pared O algo por el estilo A ver Dame dinero 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 Aprendí algo Dinero Mira nomas Aquí la madriguera La madriguera La madriguera Si claro Claro La madriguera Todo el mundo sabe Que los ratones Ocultan Dineros Por eso Me tragué al ratón Bueno eso se puede Hace mucho ¿Verdad? A ver que hay aquí Claro Ok Si hay herramientas Si hay herramientas Ya estaba a punto De decir Claro Que es lo que guardas En una caja de herramientas Pues monedas Pero no Si había herramientas Lo que si me sorprende Es que no nada más No No nada más había herramientas Sino que pues De tanta herramienta No puedo abrir aquí A ver En serio Me va a desesperar esto De no poder Correr con un botón No, 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 no Ven, 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 ven Bueno pues Oh Ah, loco No Ahí está Es que Mira Le pico Pero Como que se tiene que recargar La linterna Ok Eso es bueno saberlo Ok, aquí Tiene sentido Que no haya nada A ver, a ver, a ver A ver Aquí estoy viendo algo Que posiblemente Posiblemente no sea nada Wow Ok Pasó lo que no Esperaba que pasara Ok Que mierda Con Que mierda Con el El ¿Cómo se llama esa madre? Eh Ah Se me fue el nombre ¿Cómo se llama esa cosa? Extintor ¿Qué onda con el extintor ahí? Ok Chicos ¿Qué les está pareciendo Esta serie de Luigi's Mench? Ah, ya hay una gema Hermano No lo había visto ¿Qué les está pareciendo Esta serie de Luigi's Mench? Chicos A mí la verdad Con lo poquito que llevamos Me está encantando Pero ¿Cómo alcanzo yo Esa gema? A ver Y si activo esto No sé por qué me divierte Loco Pero me da risa Me da risa Pues no puedo ir por esa gema todavía Así que Bueno Igual estamos en el mero inicio No es como que Tenemos que conseguir Absolutamente todo En el momento Pues Regresemos a la recepción A esa gema todavía No me la puedo conseguir Eh Mario ¿Mario? Sí A Mario le preocupa A los demás les vale madre Permiso Voy a tomar un poquito de jugo ¿Qué pasó? Oh Vaya Vaya Empezamos a ver A los fantasmas De este juego Por la madre Ok ¿Pero qué fue eso de Shoo? ¿Qué es eso? Ok 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 Bueno En nuestro canal Eh Bueno ¿Nuestro canal? ¿Qué pedo conmigo? En el canal Únicamente logré subir Luigi's Mansion 1 Eh En Luigi's Mansion 1 Tú lo que tenías que hacer era Así Absorber En este juego ya no es lo mismo Porque está con la mecánica De Luigi's Mansion 2 Que es Sí Perrito ya lo iba a decir Tenemos que Darle con ese Perrito ¿Me quieres dejar Explicar? Gracias Ok Toma Hola Ok Eso es nuevo Perrito ¿Quieres dejarme A mí Por favor? Yo le iré a descubrir Órale Toma loco Toma loco Me, 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 me Eso Bien Ok Esa técnica de Dame de madrazo Así Eso sí estuvo curado Oh, oh ¿De quién le va a hablar El recepcionista? Ok Ya son dos Ya son dos Loco Uy Venga, chapa Venga, chapa ¡Cá! Órale Loco Conchito Qué buenos Ok Me estoy dando cuenta De otra cosa Y es que los fantasmas Estos fantasmas Tienen Perro conchito Madre Quítate Tienen La vida que tenía Un jefe En el Luigi's Mansion 1 Oye A la madre Tienen 100 de vida Oye Tienen 100 de vida Al inicio Oye Venga, chapa Eso, merengues Wow Wow, loco Wow Ok Posiblemente Vamos a ver enemigos De Yo creo que Más de mil De vida Pero quién sabe Perdón por eso Ok Disculpenme por estar Bebiendo Este Durante el video Pero Hay que refrescar la garganta Digo El Rey Bu Me dejó un poquito La garganta jodida Ok Ok Tenemos Vida ¿Cómo abro esto? ¿Se abre o no se abre? Luigi No es tan difícil Maldita sea A ver, espérate Estoy viendo que también allá Hay uno de estos Y no alcanza la luz ¿Qué onda? Ok Se me está complicando Un poquito El manejo ¿Qué onda? Nintendo ¿Qué estás haciendo Con Luigi's Mansion? Vas de un poquito Mal en peor Oye Me quitas el botón De correr Y aparte Me estás Aló Aló Número equivocado Ok A ver Vamos a tragarnos Los cojines Porque digo Si te traje Los cojines Pues Pinche desmadroso No ¿Qué pasó? Loco Que estoy imbécido Se me olvida Es cierto Que tengo esa otra técnica Y se me olvida Perdón Perrito Perdón Qué bueno que es el perrito Pero a veces estorbas Cabrón A veces estorbas Se me olvida Que esta es opción Maldita sea Se me olvida Que puedo echarme pedos Libremente Aquí Puedo hacerla de pedo Literalmente Ok Me voy a robar Los documentos Me voy a robar Oh Loco Los ahorros Las cartas Smash Bros Y todo eso Los registros Adiós a todos Eso 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 También La caja fuerte Los expedientes Eso es Y por supuesto La llave ¿Verdad? La llave Oh yeah Que llave tan grande Sota No se me hace nada raro Ok Ahí está Amigo Mira nada más Pero Cheto madre Ya tengo el aspirador Activado Déjenme absorberlo Ok Pues tenemos una joya más Mira nada más Este dinero Mira nada más ¿Cuál es el próximo juego? Pokémon Me compro el Sword Y el Shield ¿Cuál es el próximo juego? No hay próximo juego Pues mira Los aparto igual Aunque no sepa No puedo abrir los gavetas Ah si puedo Más cartas Man Esto es una señal Esto es una señal De que va a haber más De que va a haber más DLCs En el Smash Bros Hay cartas de sobra ahí Pobre Luigi Salud Luigi Ok ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? 24 minutos loco Se me fue el tiempo corriendo Madre mía Ok Chicos Chicos Hasta aquí Les vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Por favor Con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor Suscríbanse Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Chicos recuerden que si quieren ver Ahorita mismo O por lo menos No tan tardado No tan tardado La siguiente parte Tienen que compartir este video Y por lo menos Conseguirnos 10 capturas Bueno No es que ustedes Tienen que tomar 10 capturas 10 personas Tienen que compartir Perdón Este video Y también compartirme Sus capturas En el link Que les voy a dejar Acá abajo Que es una publicación Que yo hice en Facebook Así que En esa publicación Me dejas tu captura De donde compartiste Este video Sin nada más que decir Muchas gracias por haber visto Y nos vemos en el episodio Número 3 Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete!